Con Quique Sánchez Flores. Quique, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, una lástima no haberse podido despedir en esta temporada aquí en casa con una victoria, ¿no? Sí, lo hemos intentado. Creo que hicimos todo lo posible para ganar el partido. Dominamos los tiempos, dominamos las ocasiones, dominamos territorialmente también. Pero nos faltó acierto. Lo que no nos ha faltado en toda la temporada, que con pocas ocasiones solíamos hacer gol. Este último tramo de temporada nos está costando un poco más. Bueno, si hubiera sido quizá más justo un empate, por lo visto, en el terreno de juego. Puede ser. Yo tengo la sensación que no era fácil, pero tengo la sensación que nos llegaron muy poco, sinceramente. Nos llegaron poco y que jugamos mucho tiempo en campo contrario. Posicionalmente el equipo con el balón estuvo bien, estuvo afinado, pero el balón nos hizo daño. Faltaba 15 minutos la primera vez que te tiran a la puerta en el segundo tiempo que te hagan gol. Te hace daño y ahí nos resentimos un poco. En una temporada en la que no se ha conseguido entrar en Europa, en la que se ha hablado mucho de Europa, pero que habéis estado muy cerca desde ahí, ¿no? Bueno, sabemos que el objetivo era competir hasta consolidarnos. Hemos hecho toda la temporada. Nos hemos consolidado muy pronto, a pesar de un arranque difícil, pero muy pronto entramos en los puestos de medios de clasificación, décimo, noveno, octavo. Hemos estado ahí toda la temporada y realmente era el objetivo. Se ha conseguido ser un equipo competitivo, que era lo más importante. Y ahora pensamos que cada partido que jugamos realmente tenemos posibilidades de ganar. Gracias, Quique. Muy bien, gracias.